¡Suscríbete al canal! El tiempo nada cambiará, estaremos siempre juntos, todo el tiempo sin parar. Hoy tengo que decirte papá, te quiero más que a nadie, y cuando estoy a tu lado, todo el miedo ya se va. Y a veces cuando llegas de noche, y el sueño ya mereció, estás junto a mí, y me miras dormir, y me siento tan feliz. Voy a crecer a tu gran tamaño, y el mundo veré como tú, y comprenderé mucho más y mejor, y la vida venceré. La, 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 la... Hoy tengo que decirte papá, que el tiempo nada cambiará. Estaremos siempre juntos, todo el tiempo sin parar Hoy tengo que decirte papá, te quiero más que a nadie Y cuando estoy a tu lado, todo el miedo ya se va Y a veces cuando llega de noche, el sueño ya me venció Estás junto a mí, y me vi a dormir, y me siento tan feliz Voy a crecer a tu gran tamaño, y el mundo veré como tú Te comprenderé, mucho más y mejor, y la vida venceré La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la